Bueno, o sea, ha habido una cantidad tan grande de lecturas que podría hablar de Iluminaciones en la Sombra, de Alejandro Saba y de un libro muy importante que hay de cuadernos hispanoamericanos donde hay, pues me parece que son 40 ensayos de distinta gente, desde Andrés Amorosa, Ramón Gómez de la Serna.